El Mangú de la Mañana no se detiene y estamos conscientes de que la República Dominicana tiene mujeres hermosas, pero sobre todo trabajadoras con hambre de seguir adelante y de emprender y hacer de su día un día mejor para ella misma y para su familia. Por eso tenemos aquí en el Mangú de la Mañana a Franchella Ulises, que es modelo... ¡Miren qué belleza es mujer, Dios mío! Es modelo y empresaria dominicana radicada en los Estados Unidos de América. ¡Hola, Franchella! ¿Cómo estás? ¡Hola, hola! Gracias por tenerme aquí. Es un placer poder estar con ustedes hoy. Y sí, soy una afro-latina orgullosa, orgullosamente afro-latina. ¡Un aplauso por eso! ¡Wow! Abrazando las raíces como debe de ser. Vamos a hablar de... ¿Me dices si lo dije bien? Mujeres of All Shades. ¡Correcto! ¡Ay! ¡Un aplauso a mi inglés! ¡Gracias! ¿Qué es Mujeres of All Shades? Mira, Mujeres of All Shades es una organización, una comunidad allí en Arizona. Y esta comunidad la empecé para poder empoderar a las mujeres, para que sepan que ellas también pueden. Y también para darles ese toque, para que ellas sepan que también ellas pueden empezar una empresa, ellas pueden emprender y también pueden ser la mejor versión de ellas mismas. Así por eso fue que lo empecé. Esta... ¿Cuántas ediciones tiene Mujeres of All Shades? Mira, Mujeres of All Shades tiene... Tenemos un grupo como de 300 mujeres en allá en Arizona. Sí, y hacemos talleres, hacemos eventos, siempre traigo panelistas, diferentes panelistas, para que vayan y hablen también su experiencia. Yo soy asesora de imagen. ¡Me di cuenta! ¡Wow! Estás fabulosa, mi amor. ¡Gracias! Así que le enseño a las mujeres cómo usar colores. Porque hay mujeres que le tienen temor, le tienen miedo a los colores. Y ahí es donde entro yo y le enseño cómo usarlo, porque creo que usar colores también tiene mucho que ver con tu confianza y cómo te presentas. Así que hacemos un poquito de todo. ¿Y cómo fue que Franchella dijo, ok, yo lo hago esto en Estados Unidos, ¿por qué República Dominicana le toca a Mujeres of All Shades? ¿Qué fue que dijo, tengo que llevarlo a Quisqueya? ¿Sabes qué? Yo soy una dominicana orgullosa, orgullosamente dominicana. Mis padres son de la República Dominicana, mi bella madre, mi padre, mi esposo, mi familia. Y viviendo en Estados Unidos ayuda a muchas mujeres, pero sé que también aquí hay mujeres duras, como dicen, ¿verdad?, en dominicano. Son mujeres fuertes, empoderadas y sé que tienen mucho que ofrecer. Aquí las mujeres trabajan tanto y son mujeres que inspiran. Entonces yo dije, ¿sabe qué? Ustedes también se merecen tener a una comunidad aquí que también las empodere. Y yo vivo en Estados Unidos, quería traer un poquito de eso. Los recursos, cual yo sé que a veces no tienen, la inspiración. Y también, no sé si saben, pero yo soy amante de las madres dominicanas. Yo hago video en las redes sociales de la Madre Dominicana y yo sabía que había que hacer algo aquí y Dios lo puso en mi corazón y aquí estamos. ¿Y cuándo es el evento? El evento es este domingo. ¿Cómo? Claro que sí, este domingo va a ser en La Romana, en Caleta. Mi madre es de La Romana, mi padre también. Entonces quería hacerlo allá para poder traer a mis familiares, a mis amigas, a las mujeres de la comunidad. Y va a ser un evento muy bonito. Van a haber panelistas, vienen panelistas de Estados Unidos también para acá, a apoyarnos y a ayudar también. ¿Y qué van a aprender las mujeres o todas esas personas que se den cita en este evento? Mira, van a aprender lo más importante, es tener confianza en sí misma. Si no tenemos confianza en nosotras mismas, no podemos hacer nada. Yo puedo llegar, yo las puedo motivar, pero si ellas no creen en que ellas tienen el potencial, no lo van a lograr. Así que eso es lo que van a ver. Van a ver mujeres empoderadas, mujeres que tienen su empresa, que tienen su negocio, y ellas le van a dar técnicas, le van a dar charlas en cómo ellas lo lograron. ¿Dónde las personas brevemente pueden adquirir más información sobre el evento, sobre Mujeres of All Shades? Claro que sí. Sí, pueden encontrarnos en nuestra página web, www.mujeresofallshades.com, y también pueden encontrar mi página en Instagram, Mujeres of All Shades, y mi página, Franchela Ulises, también. Y ahí pueden también ver todo el trabajo que hago allá en Estados Unidos, los eventos que hacemos, y también cómo pueden ser parte de nuestra comunidad. A pesar de que estamos en Estados Unidos, aún así pueden ser parte. Muchísimas gracias a Franchela Ulises, señores, qué mujer más bella, guay. Of All Shades. Of All Shades. Y el mangú de la mañana y RTVD sigue en celebración por su aniversario número 72, así que veamos el siguiente audiovisual. ¡Gracias! ¡Gracias!